El presidente del barrio Pozo 7 asegura que por cuenta de una obra en un sector de la comunidad se están viendo afectadas dos viviendas de sus habitantes. Hace el llamado a las autoridades con el fin de que tomen cartas en el asunto. Estoy acá en este momento en el barrio en el cual vengo a mirar esta obra que le hizo a la empresa Infraestructura unos meses atrás. Pero siempre con los trabajos que han mal hecho, las familias se sienten afectadas. El cual, esta familia, ustedes ven hoy acá, ven este puerto, esta agua chumbia le está dañando la casa. Se le está por debajo filtrando el agua. El llamado que le hago yo a los competentes como presidente es que por favor tomen cartas en el asunto cuanto antes porque si no vamos a tener una tragedia con esas familias que viven en esas dos casas. Que viven en esas dos casas que son las dos casas afectadas. Una propietaria de las viviendas afectadas pide con urgencia la presencia de los entes competentes ya que su casa está en riesgo y la proliferación de mosquitos por cuenta de aguas represadas afecta a los menores de edad. Los niños han salido con infección, con brotos, con brotos, porque aquí se mantiene diario mojado de esa agua que pasa de la cañería. ¿Antes no subía esto? No. ¿Antes no subía esas casas? ¿Después que hicieron el manjol fue que empezó a metérsela? ¿Y que fue ese hueco aquí que ustedes ven? Entonces, ustedes están pidiendo a los competentes como la infraestructura, a la Administración Municipal que tome cartas en el asunto para que nos diga qué va a pasar con esas familias cuanto antes. La comunidad de este sector de Barranca Bermeja espera que las autoridades revisen el tema, hagan presencia en el lugar y den una pronta solución ante esta problemática.